Y para los que se preguntan cuándo voy a hacer otro video de chichihua jajaja, muy pronto Y lo voy a pasar miño, miño, miño Que me fría de hoy Miño, miño Osea, eso soy yo intentando hacer un video Osea, yo siempre intentando hacer un video Es como que... Al moto, verdad? Y después que yo al moto, como que... No voy a hacer nada Viene otro día Y armaste otra vez Y dice, no voy a hacer nada Hola que tal Gente de Youtube Bienvenido a un nuevo video para el canal Bueno Y a mi se me olvido Como es que se empiezan los videos En este canal Loco se te olvido como empiezan los videos Loco se te olvido como empiezan los videos Hola que tal gente de Youtube Sean bienvenidos A un nuevo video para el canal Se me ha olvidado como es el video Baja esto Como tu haces esa vaina? Ponte ese video Ponte ese video Ponte ese video Ponte ese video que tenemos que comer Gente, en el día de hoy Vamos a hacer lo que es una reacción Vamos a reaccionar a 15 artistas urbanos Antes y después de ser famoso Vi todas estas imágenes Como en un post que habian publicado Y dije, hey Pero puedo hacer un video Como que reaccionando a los artistas Antes y después de ser famoso Antes de empezar con el video Quiero decirles gente Y darles muchísimas gracias Porque somos mas de 26.000 suscriptores Oigan el año pasado Ya tenia como 12.000 Y ya tenemos hoy 26 Así que gracias al patrón Que siempre esta ahí arriba Y sus pensamientos no son los nuevos Antes de continuar Decirle gente Que sigan dándole playa Al tema que acabo de subir en el canal De mi amigo LaFortunaRD Tigre de que valor de queque Que de queque Que devuelve el cassette Que estoy seguro Se que me pase son Tienen que darme hola Entonces Párense por el canal Acá Acá van a dejar el link Para que le den click Y sigan escuchando el tema De mi amigo LaFortunaRD Soy una maquina que suelta lava Un poquín sonido Que se prende en tu cabeza Y no sea También gente Les invito a que se suscriban Espero que antes de que se termine El 2020 Tengamos 100k Yo que sabía que este iba a tener 26 ahora Quiero 100 Y si no llegamos a los 100 Quiero al límite que vaya a llegar Pero esto lo vamos a hacer todos juntos Yo creando contenidos Ustedes comentando Y Lo Tu y yo Como siempre Tu y yo Tu que esta ahí en mi cámara Y yo Gente y estamos aquí Y nuestro Primer artista Es un artista que ya ustedes conocen El Mister Morza La para Que el lápiz le dio Una pela Porque ustedes saben Que el papá del rap No se puede Confrontar Contra el Payaso del rap Aunque Hice una historia en youtube En el que dije Gente ustedes saben que Morza partió al lápiz Verdad Verdad yo lo dije loco Cuando tiraron los primeros versos yo dije Morza matate al lápiz Pero yo no sabía loco que el lápiz venía con el lapicero loco Le dio una pela a Morza Que ya se quedó payaso para la vida en payaso loco Como podemos ver no le ha cambiado mucho Solo que acá tiene barba Y que el diente Que el tenia un poquito mas largo y separado Se lo han unido Así que ustedes saben verdad que los cuartos hace cosas Cuando ven a ver de aquí al 2021 Yo tengo un soco de barba Goldote que los ojos se me están saliendo Y muchos cuartos Tómenme un cartoon ahora para que lo vean en el 2021 Ya lo mangate Ok seguimos Nuestro artista numero 2 Es el papá del rap El lápiz Aunque Morza mandó a quemar a los poloches de el Entonces ustedes saben verdad Todo eso era para 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 crear polémica marketing Yo espero lápiz que tu le estas dando algo a Morza De todos estos videos que tu te estas ligando Pero tu eres el papá Como quieras que Aquí tenemos al lápiz como podemos ver Lo aparecen en esa foto de hace pila de años Como que estaba en puro crá mi gente Ahora como podemos ver esta mas blanquito Oye esta mas blanquito Con los moños mas recordaditos Y con cuartos mi gente No hay mucho que decir el lápiz Porque se ve muy bien Que es un cambio Y es el cambio de la gordura Saco del tatuaje Y los cuartos Ok ok mi gente El wey si algo en este video me habla mucho de cuartos Gente nuestro tercer artista Es la máxima El que sepan yo Usted sabe quien es verdad Rochi en realidad mi gente Tenemos aqui a Rochi antes y después de ser famoso Como ustedes pueden ver Tenemos una foto de Rochi antes Antes de todo el tatuaje Se ve mas gordito que ahora Porque porque ustedes saben que Antes no tienen todo el tatuaje Ahora el 10 de tatuaje Esta un poquito mas definido Por lo que yo puedo decir solamente El tema que el solto ya no es tu Ya tu sabes verdad Rochi Tu eres palomo Rochi Porque tu debiste el tema privado Lo supiste verdad Gente el que vamos a presentar Ahora no es un artista Sino un influencer Alguien que es comentarista De lo que es la musica urbana Aqui tenemos a Lluini Corporan Tenemos un antes y un después Como siempre mas blanquito Ahora que antes Yo se mi gente Que para el 2021 Yo falta Michael Yasso Llevense de mi Llevense de mi Miño Miño Acá tenemos a nuestro próximo artista Y es el nene en amenaza Tenemos una foto del nene en amenaza De muy pequeño Osea desde Como cuando tenia como 17 años Ahora lo vemos que el nene esta super bien El nene esta heavy Nene yo te doy todo like del mundo Porque tu Tato Ahora que todo cambio Ahora que me quedo diferente Miño 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 El proximo artista que tenemos aca Es el quimico Tengo una mate en mi casa Tu sabes quien es El de la mate en su casa Es el quimico Acá tenemos al quimico ultra mega Antes y despues de ser famoso Como pueden ver El quimico con un blackberry Oye El quimico en ese tiempo Era mas millonario que ahora Porque ahora cualquiera tiene un iphone Pero era cualquiera Antes que tenia un blackberry Asi que tu sabes Ahí tenemos el quimico Como siempre Mas flaquito antes Que ahora Ahora con un flow Lleva los Y antes con un arete Ahí que yo creo que todavía lo tiene Pero Y ese arito se le ve aqueroso Antes Ahora no Ahora se le ve bacano Por que? Porque tiene cuarto Bien gente Seguimos con nuestros artistas urbanos Y el proximo artista urbano Que vamos a mostrarles Es secreto El famoso biberron Yeah Ayer Soñe con cupido Entonces saben verdad Ese mismo secreto mi gente El secreto de cara es su respeto Porque Estan esperando que me quita el chaleco Pum 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 Mi respeto para el secreto Ahí tenemos una foto antes y después Vemos el flow siempre en flow secreto El dinero mi gente Ah Más blanquito también Miño Ahora tenemos un artista Que yo se que tu lo conoces Yo no se Chimbalita En que el hijo yo me metí Ahí tenemos a Chimbala mi gente Antes y después Creo que Chimbala esta más pequeño Ahora que antes Porque si usen la foto El se ve en aquella foto más grande loco que ahora Pero ahora Tiene el bolsillo más grande loco que fue el que más me sorprendió, mi gente. El Fokers antes parecía el hermano de Mozart La Para ligado con Arcángel, pero como enfermo, loco. Miren, loco, ese tijero está flaquísimo, loco. O sea, el Fokers loco está flaquísimo. Ahora no, ahora él está gorda, loco. Y mira, 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 tú sabes lo que hace ver lo más bacán. ¿Qué tiene un iPhone 11 en la mano? Punto. Y una cartera de Ubuntu. El dinero, mi gente. Ahí tenemos el duro de a lo Fokers, el bloqueador, ahí tenemos a lo Fokers y nada, mi gente. Así que nuestro próximo artista es Wey. Se me olvidó. ¿Cómo es que dice? Wey. Llegó el clásico de los clásicos. Chiva me sabe a T. Yo creo que esa foto que le sacaron. Loco, ese tijero me parece. Chiva me sabe a T. Cuando yo estoy loquísimo. Ya tú puedes saber cómo estaba por esos tiempos. Ahí tenemos la foto del mayor, mi gente. Antes y después de ser famoso. Ahora ya ustedes saben que es el mayor. Un flow tranquilo. Chévere Versace. Y su cuarto lleno de fotos de todas las mujeres que han filmado. El Dr. Nastra, mi gente. El Dr. Nastra, ante loco. Ante loco. Mira, te voy a decir algo, doctor. Dale, gracias a Dios, que se te cayeron todos los moños, loco. Porque antes tú parecías un vi y deseo. Ya tú sabes lo que es, verdad. Entonces, ahora no. Ahora tú estás heavy, loco. ¿Por qué? El siguiente comentarista que vamos a mostrar ahora es Topopoy. Antes de ser famoso y después. Aquí tenemos dos fotos de Topopoy. Antes ustedes saben que Topopoy bebía, verdad. Después que él se pegó, él siguió bebiendo mucho más. Está mejor. ¿Por qué? Porque te recuerdo. El gordito que se acostaba con la mamaguana en la cama. Ya tú sabes. Ese es Topopoy. La siguiente artista que vamos a mostrar ahora no es dominicana, pero le gusta a todos los dominicanos, loco. Incluyendo, mi mami. Karol G, yo te amo. Aquí tenemos luego una foto de Karol G antes y después de ser famosa. Acá tenemos a la bella Karol G, la que es Dike, mujer de Anuel. Y digo Dike porque ustedes saben que todo es un negocio, ¿verdad? Gente, y como viste es el final de este video, acá tenemos a El Final, La Persona, El Alfa, El Jefe, mi gente. Antes y después de ser famoso, aquí tenemos El Alfa, mi gente. Yo creo que yo vi ese video de El Alfa, de donde tomaron esa foto. Que él dijo, voy pa' encima con todo, que lo que. Suéltalo, vamos pa' allá. Ahí tenemos El Alfa, mi gente. El Alfa es un hombre muy inteligente. El Alfa está pegado ahora. Más que un coqui de esos que venden a 200 que no pegan nada. Miño, 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 miño. Gente, fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Espero que les haya gustado ver todas estas fotos. Y para los que se preguntan, ¿cuándo voy a hacer otro video de Chichihua? Muy pronto, muy pronto, muy pronto quiere decir muy pronto, ¿no? ¡Los en este video! ¡Los en este video! ¡Los en este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!